¡Oh, qué sublime amor! El que yo siento aquí ¡Oh, qué sublime amor! El que tus besos dan como una miel en manantial Quiero beber de aquel amor que tienes tú, que tengo yo ¡Oh, qué sublime amor! El que tus besos dan ¡Oh, qué sublime amor! El que yo siento aquí ¡Oh, qué sublime amor! El que tus besos dan ¡Oh, qué sublime amor! El que tus besos dan ¡Oh, qué sublime amor! ¡Oh, qué sublime amor! ¡Oh, qué sublime amor! ¡Oh, qué sublime amor! ¡Oh, qué sublime amor!